Ok, saludotes a Jesús Oliva por ahí, ando presente por ahí, anda el viejonón, un saludo con mucho gusto ¿Van a continuar la música por acá de Periqueños de Chihuahua por acá? Claro que sí, por ahí, continuamos Claro que sí, vamos a mandar por ahí a lo que se llama El Jabalín, con mucho gusto, por ahí lo piden y lo vamos a complacer ¡Ese es el apariente! El rancho de la lámpara, se está haciendo muy famoso Ahí nació el jabalín, también nació el poderoso Ellos serán bien amigos, hombres del mismo negocio Se salió de Sinaloa, hasta Tijuana llegó Se encontró con sus amigos, que en su tierra conoció Les explicó su motivo, que a trabajar espeso Siempre contrata una banda, también conjunto norteño Tomando con sus amigos, muy alegre y muy risueño Se amanece varios días, dice que no le da sueño Lo cuida mucho el cuñado, jefe de todo el negocio Porque es un hombre derecho, cumplidor y valeroso Cuando dispara su cuerno, su cuerpo vibra gustoso En Tijuana lo agarró, la judicial del estado Veinte mil dólares fueron, los que la ley entregaron Le achacaron varias muertes, pero ya no es de siga Con dinero baila el perro, el jabalín dice riendo Con unos cueros de rana, dale y me está protegiendo Más vale que no se raje, su vida está respondiendo Carga una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo Tres amigos de confianza, ahora anda bien protegido El gordo, el diablo y la primera, listos para cualquier río Con el corrido de Chuma y Gerardo el poderoso Le jalan al cuerno de chivo, grita la más de los gruesos Saludos a Julián, primero muerto que preso Bien, por acá la televisión del periquino de Chihuahua El corrido del jabalín, con el compagón de dos olivas Claro que sí, continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!